Imagínese por un momento un animal grande al frente suyo, un camello. Este animal alcanza una altura de 2 metros, una longitud de 3 metros y pesa 1,000 kilogramos. Obviamente, este es un animal enorme. De hecho, Jesús usó el camello en una de sus ilustraciones. Leamos el relato en Marcos, Marcos capítulo 10 y leamos versículo 25. Marcos 10, 25. Ahí dice, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. ¿Cuál era el propósito de esta ilustración? Bueno, antes de decir su ilustración, Jesús se encuentra con un hombre con muchas posesiones. Pero tristemente, porque de su fuerte apego a su dinero y sus posesiones, él realmente dejó pasar la oportunidad de ser un discípulo de Jesús. Después, Jesús enseña a sus discípulos una lección importantísima usando la ilustración del camello pasando por el ojo de una aguja. ¿Qué significa esta ilustración de Jesús y qué podemos aprender de ella? Primero, aclaremos un malentendido. Algunas referencias sugieren que el ojo de la aguja era una pequeña puerta en los portones grandes de Jerusalén que podría abrirse por la noche si el portón grande estuviera cerrado. Otras referencias sugieren que en lugar del camello, Jesús dijo cuerda. ¿Es alguno de estos lo que Jesús quería decir en realidad? Evidentemente no. Las palabras briegas que usa Jesús significan nada más que una aguja de coser y camello normal. Pensamos de nuevo sobre el camello. ¿Piensas que este animal enorme podría pasar por el minúsculo ojo de una aguja? Lo que quiso decir Jesús. ¿Era algo literal? No. Jesús usó esta ilustración para demostrar una imposibilidad. No hay duda que el camello nunca pasaría por el ojo de una aguja. Es imposible. Entonces, al ilustrar esta imposibilidad, mostró que sería así de imposible para una persona materialista entrar en el reino de Dios. Jesús usó su ilustración después de conocer a un hombre que tenía sus posesiones en primer lugar en su vida. Y por eso, este hombre no podía ser un discípulo de Jesús. Entonces, Jesús estaba tratando de enfatizar el peligro del materialismo. Leamos un versículo en el primero de Timoteo para entender este peligro del materialismo. Primero de Timoteo, capítulo 6, y leamos versículos 9 y 10. Primero de Timoteo 6, 9 y 10. Y dice, ¿Qué importante es esta advertencia que Jesús nos dio? ¿Pero cómo podríamos hoy caer en esta trampa? Bueno, el materialismo no necesariamente significa que tenemos muchas cosas. Una persona podría ser pobre materialmente, pero todavía ser materialista. Lo que depende es el deseo de nuestros corazones. ¿Cómo podemos saber si tenemos un problema con el materialismo? Pregúntese, ¿estoy siempre pensando en cómo puedo conseguir más cosas o dinero? ¿Está mi trabajo tomando el tiempo para mi lectura de la Biblia, estudio para las reuniones, o a veces la predicación con mi grupo? Si nuestro deseo por el dinero opaca en nuestro amor a Jehová, esta es evidencia clara que nuestro corazón se ha dividido y hemos caído en esta peligrosa trampa del materialismo. Pensamos una más vez en la ilustración de Jesús. El camello, un animal inmenso, nunca pasaría por el ojo de una aguja. Del mismo modo, si nuestro enfoque en la vida se centra en tener más materialmente, será así de difícil para complacer a Jehová y disfrutar de las bendiciones de su reino. Entonces, busquemos riquezas espirituales, siempre buscando primero el reino.